Hola dude, hoy espero que estés recibiendo todo el amor del mundo Y no me importa si lo estás recibiendo o no, yo personalmente quiero mandar todo viajero wey Todo, 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 todo Papus y Mammus, yo sé que a veces solo hablo a papus, pero pues obviamente es a todo A papus y a Mammus No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Todo tonto, ¿verdad que sí? Bueno, hoy les mando todo mi amor Porque hoy vamos a estar utilizando este subfusil que se llama el tiempo prestado Esta madre la podemos obtener en Gambito Esta temporada nos da esta cosa Esta en particular tiene esta ventaja que se llama espadachín El daño de esta arma aumenta al lograr bajas con el arma y bajas cuerpo a cuerpo Y también tiene telemetro Apuntar esta arma aumenta su alcance efectivo y aumento del zoom Aumenta la velocidad Bueno, ok, ya Vamos a hacerlo obra maestra wey, vamos a ponerle mucha estabilidad Es que no se acaban los núcleos de mejora, siempre salen más que onda Y yo digo que en los videos hasta salen más wey Bueno, también tenía ganas de usar algo que no fuera un sniper Porque el video pasado fue de un sniper, ¿verdad que sí? Entonces vamos a usar arbalesta Bueno, ya veremos Si nos gusta, sí la pintamos Si no, no Qué fea arbalesta Ahora que lo veo Pintada de ese tipo de colores No sé, no me gusta Creo que allá no me van a atacar, así que vamos aquí, mira No, 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 no No, no Ok Chang, mira Estuvo nada de morirse el vato ese Dispara muy serenamente Está muy padre Mira, viene para allá Ay, se me olvida que tengo Icarus Dachu Ahí No sé por qué puedo Oh, sí le di a alguien Bueno, a ver Van a salir por aquí Claro que sí, campeón Claro que sí Oh, toma, perro infeliz Oh, va Le masé y gnie Está bonito, ¿verdad que sí? Ay, pobremente No es el adepto, güey Claro que no, pero Eh, esta cosa La estuvimos probando En unas partidas privadas No, hombre Se cagaron Agarrar a este güey Ay, ¿por qué tantos? Ese güey Me cagan las bolas Un chorro Ay, güey Le va a salir este güey Aquí Es que van a salir También por allá A ver, vamos por aquí Mira Allá Oh, changos Manos Bueno, a ver Cuidado ahí, papás Ok Es que van a saltar Primero acá Ok Ese güey Ese güey es un imán Para Carvalesta Oye Es que la estabilidad Te da la oportunidad De que llegue muy, muy lejos Pero muy, muy lejos Mira, aquí Igual me puedo ir por aquí Oh, bueno Ok Mira, van a salir allá A sentar eso Y no le di a nadie Bueno, aquí Igual le damos una Oh, por jugarle al vergas Bueno, al menos se murió Ay, a ver si ese güey no Ok, estaba ocupado De aquel lado Mira, ya están en Pero tengo que huir De estos güeyes Que vienen atrás Pecándome las Pichis Bolas Claramente Venía de frente A ti Ya tenemos que venir De este lado A cuidar a mis teammates Oye, tengo mucho amo Necesito desperdiciarla Mucho roto Ok Ahora Vamos a agarrar a Acá Changos ¿Creen que salga aquí? Es que aquí están Ven, ven, ven Muy bien Uy, esta granada Ok Oh, mi teammate Ok Muy bien Ahora vamos de aquel lado Mira Aquí Hola a todos Ok, muy bien Salta 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 Oh no Changos Malditos monos A ver Jeje Buah Oh Bueno Nos hemos estado Matando los dos Oh No le di Hombre Bueno Bueno, al menos Matamos a este güey Eh, está bonita Yo digo que sí Le vamos a poner Shader Porque se ve bonita A ver Un shader solar Me gusta mucho Ver los shaders Que no voy a usar Bueno, vamos a A defender zonas Y a tomarlas Miren el mismo mapa Es una repetición Del video pasado, güey No se crean Hombre, güey Bueno, ahí está Ay, güey Quítate, quítate, quítate Mi teammate ¿Vieron a mi teammate? Me estorbó más mi teammate Que el enemigo No manches No Buena, buena Ahora allá sale Muy bien Cuidado aquí Va a saltar Va a saltar Claro, claro Ahora vamos Ay, tengo mucho ammo No quiero usar esta cosa A ver, salgan Por favor, rápido Muy bien Solo quería matarte A ti otra vez Este Stasis Me da pendiente Mira, aquí hay alguien Agachado Ay, pinche maravilla Cómo no caí antes Creo que debía haber hecho Micro dash Digo, micro dash Mi dash Bueno, sí, dash A ver, vamos por ese güey Porque no se nos puede ir Muy bien Muy bien Ahora Ahora allá No sé dónde están Hombre Qué fácil es usar una escopeta Te digo, mira Ay, todos tontos Agachado 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 Mira, aquí va a saltar alguien Oh Eh Ah, yo dije Eh, ¿a poco no le di? Ahora Allá vienen esos güeyes Vamos a saltar eso ahí Y pucheamos Ah, ven Toma No, 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 no Chancos No Ay, güey Te digo, no manches ¿Cuánto super? Qué onda Es que son tres güeyes Por aquí huele Como a gay Ah, pero ya lo van a nerfear Igual ya este video sale después del nerfeo No lo había pensado Qué bueno Ay, qué feliz me hace Ahora que lo pienso Qué feliz me hace No los culpo Porque es lo que pueden hacer, güey Ni modo O sea, así de mediocres son Últimamente me han tocado Un matchmaking bien horrendo, güey Pero bien feo Puras mercies Puras partidas incompletas Fortress De Fortress La Fortalezukis Un toy Estoy hasta atrás Ni siquiera me da chance De checar mi No Mira, ya empezaron Con stasis GAY Ok Que vienen por aquí abajo Mira Ay, este pinche joto Toma, güey Toma Toma Oye, ¿ves? No le hace daño nada ¿Vieron eso? Ok Ahí ¿Eh? Ok Ok Más stasis, güey Ay, es que aquí viene alguien Dude Ay, cabrones Bueno, a ver, aquí ya Aquí ya ¿Dónde está este tonto, güey? Toma Toma Ah Y no, güey Es que aquí viene este tonto, ¿ves? Mira No falla No ha fallado ni un tiro, vato Eso es imposible, güey Y aparte Stacy, ya Pinche idiota De verdad De verdad, que pinche idiota Mami Hombre, no Mira, o sea, le di con la Son mamadas Son mamadas ¿Quién es la ventaja sobre las zonas? Ok Ahora vamos allá Ah, no le viene En las nalgas Estúpida En las nalgas Y ganamos Muy bien Eso me gustó Y me gustó muchísimo Pues como vieron esta cosa Híjole Está bonito el subfusil Me recuerda mucho al que ya había salido Y de hecho era de Gambito también Pero que era cinético Y creo que también salía con Espadachín Y pues la verdad es que me gusta la combinación que hace Con un melee Obviamente Porque pues es de corto alcance ambos Y pues siento que Espadachín y esta cosa Tiene un saborcito Así como de que Muy chidori ¿Verdad? El problema es que pues el hechicero Igual y no tanto Igual y las bolitas Si están chidas Pero no las pudimos aprovechar Al chile Lo malo de los subfusiles Es que están al rango De alcance de una escopeta Bueno Entonces pues todo el mundo Trae escopeta Y ya valiste Madre Esa es la desventaja Esta arma Esta arma de seguro Ya la tienen Y se va a quedar En el depósito Olvidada Solo porque Bungie está haciendo las cosas Muy fáciles Para cierto tipo de armas ¿O no? Pero en sí El arma está bonita Está divertida de usar Igual y no es para andar así De que híjole Supersuere Y voy a andar Cagando a palos a todos Pero Este pues para pasar Un rato divertido Para Hacerle al meco Un rato Esa es la palabra Esa es la frase De hecho Para hacerle al meco Un rato Está muy chida Pues está bonita ¿Qué te puedo decir? Y bueno papus Espero que les haya gustado El video Muchísimas gracias Por acompañarme hasta el final De verdad Es un honor para mi Que me hayan acompañado Hasta el final Porque pues es Es bonito Me tomo mi tiempo Para hacer mis videos Para que salgan bonitos Hasta el final Y pues no todos se quedan La verdad es que no todos se quedan Pero que tú te hayas quedado Hasta el final Es como que Hay muchísimas gracias Y bueno Espero que tengas Un excelente día papu Espero que todo te salga bien El día de hoy Y pues nada más Que espero verte muy pronto papu ¿Cómo vas? Bueno está bien Eso Espero verte muy pronto ¿Ok? Bueno Cuídate mucho Bye